Oración de la noche, oh Dios amoroso y eterno, en este momento de calma y de reflexión en la noche, te doy gracias por la vida y el amor que me rodea, por tu generosidad que se manifiesta en cada bendición que tú me has permitido experimentar y en cada acto de amor que me has enseñado a abrir mi corazón. En esta noche, busco fortalecer mi espíritu para resistir las tentaciones y las adversidades del mundo. Renuevo mi compromiso de practicar mi vida en oración, sabiendo que tu presencia en la Eucaristía fortalecerá mi alma y mi camino. Te pido Señor, que guíes mis pasos, protejas mi alma de todo mal, que tu Espíritu Santo me acompañe en mis luchas, dándome la fuerza y la valentía para mantenerme firme en la fe y resistir las adversidades. Que mi corazón sea un reflejo de tu amor y compasión y que pueda ser instrumento de tu paz y redención en el mundo. Que la Virgen María, Madre amorosa, interceda por mí y me proteja con su manto de ternura y fortaleza. Ven Espíritu Santo y sana mis miedos. Que tu luz disipe toda oscuridad y me guíe hacia la paz y la tranquilidad. Que mi confianza esté firme en ti y mi corazón esté lleno de esperanza y fe en tu amor y protección. Te ruego que cures todas mis dolencias físicas, emocionales y espirituales, y que restaures mi salud en su totalidad. Que tu poder sanador penetre en lo más profundo de mi ser, eliminando cualquier enfermedad, dolor o aflicción que me aqueje. Que tu luz ilumine mi mente, disipando cualquier ansiedad, depresión o preocupación que me agobie. Y que tu amor infinito fortalezca mi espíritu, renovando mi fe y mi esperanza en ti. Te pido también por aquellos que sufren enfermedades crónicas o graves. Que sientan tu presencia sanadora y encuentren alivio en tu amor y misericordia. Que tu mano poderosa los toque y los cure así como hiciste conmigo, según tu santa voluntad. Que esta súplica de sanación sea un testimonio de mi fe en ti, Señor. Confío en tu poder para hacer milagros en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, quien con su sacrificio en la cruz, nos otorgó la salvación y la esperanza de una vida plena en ti. Amén.